y youtube actitud y si estamos con el señor auto político todo malabarista ahí dándome garrotazo verdad bueno qué ha pasado en soundcraft no nos han visto que hay muchas cosas que han cambiado y vamos a hacerles me reviente el wish ausió mata lío mata lío el duelo del duelo nada más a ver si esto lo puede eso todo auto lo ha reventado y bueno como pueden ver ven estos rayos de bis me voy a tener que cambiar la capucha no quería pero bueno para poder ver ahí está recuerdan aquí una convertimos uno de bis ahí y aquí está nuevamente y es la idea para el centro antes de poder decorar hemos estado trabajando en ello y vean vamos para acá tantito este nodo de aquí ya tiene los seis elementos como se puede ver ahí está tiene los seis elementos y por lo tanto simplemente lo único que requiere es esto y un bloque de resto que me faltó pero ya lo trae el otro acá y hay otro igual con seis elementos como los pude conseguir la verdad no los van a encontrar muy difícil más que el comelón que tenemos ahí guardado es así pero bueno lo que hacen el nodo que tenga mayor cantidad de bis es el que van a dejar en el nodo estabilizador y al lado simplemente le van a poner uno sencillo unos pequeñitos y esto los va a ir absorbiendo hasta que tenga los seis elementos estos nos van a servir para evolucionar los focos a tales enseño hay muchos cambios eso sí acá ya está otro bloque de resto falta ya se está convirtiendo mira auto ya está convirtiendo el de este lado sí sí perfecto se convirtió ahí está lo está convirtiendo va bajando casi todos a cero y a ver de cuánto los deja de energía para que podamos utilizar esto miren los focos manipulador a mi mochilita justo aquí miren voy a abrirla este ya lo tengo a nivel 5 potencia la subí tres veces este no lo he subido pero el de fuego ya lo tengo a nivel 5 potencia dos veces fuego alquimista pero un ejemplo es con esto verdad miren vamos a ver el de ellas o no creo lo ponemos y aquí nos deja ver cómo evoluciona y ahora nivel 4 me da amplificar aumenta el efecto genera en el suelo rayos y usa cuando se utiliza el foco causa más daño este es para el suelo verdad el nivel 4 pero me pide 32 de experiencia ahorita solamente tengo 18 eso es lo malo bueno hemos estado trabajando con los focos nada más les aviso porque es algo especial que pensamos hacer todavía no lo van a ver en este episodio posiblemente en el siguiente pero verá cómo han quedado las decoraciones de este lado esperen antes de pasar como pueden ver frascos completos porque tengo que hacerme bastantes de esta cetro como pueden ver aquí está aquí está es esta esta está el núcleo y necesito varias porque porque ya no quiero traer puras de 100 quiero traer unas que aguanten mayor capacidad pero ya descubrí todo el tomicón yo ya no tengo nada por descubrir estoy con eldrich a que se me revelen más cosas pero se me ha revelado lo que es el núcleo de bastón primigenio que utiliza todo 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 pero como voy a usar varias cosas por eso de una vez aprovecho me voy a hacer varias de estas plateadas ya de una vez voy a aprovechar y varias verdad no ya hay que se quede transformando mientras vemos y ahí va me alcanza para 7 todo tengo todo para 7 y aquí está cómo ha quedado la decoración de los hornos vean qué guapa me ayudó luis fer entre el luis fer y yo auto no estaba no pudo estar y luis fer y yo decoramos esta sala de hornos gustamos sí 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 la verdad que a mí me gusta también bastante los banner con las esencias eso me encantó la verdad los banner las esencias como se ve luis fer se encargó de ponerlos las de reston acomodarlo y el tejado es el tejado es algo de los que más nos gusta ahorita vamos a ver también el almacén quisimos ponerle estas guías que fueran los soportes que tuviera el cristal y ya a mí a mí me encantó desde que lo vi después dijimos pues qué pasa y si ahora nos pasamos a lo que es el almacén y aquí está el almacén ya habían visto una parte pero ya está todo decorado el soporte principal que por así decirlo sostiene este nodo estabilizador avanzado para tener aquí energía ya ven se ve bastante guapo vamos a verlo por arriba la verdad la misma idea que tenga soportes aquí ven más o decoración de estos como sostienen todo el techo todo el tejado todo el cristal y bueno esto nos deja auto y a mí otra misión verdad sí es que auto va a ayudar de este lado vamos a hacer algo similar a eso pero similar aquí pero hay verde exacto auto ya tienen la idea de que sea algo verde parecido como un invernadero colocando las tuberías que se van a encargar de hacer automático esto principalmente esta es la que más me interesa ya que nos da precantatio y de este lado también me interesa la caña ya que nos da aire agua varias cosas le podemos sacar vamos a hacer todo esto automático por debajo un almacén para que nos den ahí esencial la estemos guardando y bueno esa es la idea y lo que tenemos planeado para este episodio hemos hecho muchas cosas en auto está escondidito ahí y vienen más porque tampoco tiene muchas cosas y ahí te veo que no te contas verdad e incluso vamos a necesitar tinte verde aquí auto ha hecho una mini de cactus pero con lo que es este con los tarrones de herba y esto crece súper rápido o sea que el crecimiento es bastante bueno la acaba de hacer justo antes ya tienen un stack es que necesitamos tinte verde para el cristal igual más adelante vamos a tener que trabajar en lo que va a ser un sistema no sé si en este episodio no lo creo que sea lo que sigue que ya que los huevos vayan un sistema y de invictus aquí a las vacas también nos vamos a encargar de eso verdad auto pienso yo que de un resumen rápido de todo lo que se han perdido porque no han estado en soundcraft o que no y que puedes decir tu auto para entrar a darle duro ahí a este invernadero y auto me golpea en lugar de decir algo que lo verán en verde ahí está entonces yo soy díter él es auto no está en limón por el momento pero nosotros vamos a darle al sabor latino que se escuche a uno no lo dice no lo dice bueno ya después de la introducción decir que me he puesto ya a trabajar con el tema del invernadero no sé si lo explicamos bien pero hay que hacer un almacén de esencias y bueno también de los ítems que vayamos recogiendo estaba diciéndole a él que yo creo que la mejor idea es hacer que en la primera línea en la línea de aquí hayan ahí está Luis hayan tarritos normales de esencia luego en la siguiente línea hayan unos tarros que yo no puedo craftear pero que voy a craftear títer y pueden almacenar hasta 256 de esencia luego más arriba están los hornos y ya por último hayan cofres con todos los los ítems que podamos ir capturando por ejemplo entonces estaba pensando cómo hacerlo y bueno al final me decí porque por el tema de que como van a haber goles que van a ir recogiendo los ítems es que los vayan guardando aquí en este cofre luego para que lleguen allí pues que lleguen a través de corrientes de agua que vayan por aquí y luego vayan por aquí y al final ya haya un ascensor de de la levitación no un ascensor típico de droppers sino de la levitación para que se vea mucho más guapo uy uy un bloque de fantasmas que me está troleando un montón entonces la idea es que aquí los ítems pues salgan al a la corriente no eres capaz de venir o no no eres capaz de venir vale entonces los ítems van a entrar a este cofre y van a ir por estos hoppers sistema muy típico muy y luego el típico sistema que detecta un ítem en el dropper entonces lo dispara con una señal que es más pequeña aquí que la que está entrándole creando un reloj bueno típico sistema si pongo un ítem en el cofre van a ir saliendo aquí va a ir una corriente de agua y aquí hielo que hielo no he podido traer porque si no tengo silta o le dije al editor si se me sea al favor de hacerme uno con encantamientos ronicos y así me evito el dilema de estar en la granja de experiencia que estuve en la granja de experiencia por un silta o no lo conseguí na ni na ni na ni na ni na ni na ni na Es decir, y Dieter no ha avanzado nada en el invernadero No mentiras Decir que bueno, ya está hecho el camino que les dije que iba a hacer Al final lo hice así Bueno, aquí no se ve bien, pero bueno, aquí se verá bien Cuando llegué aquí, quité la puerta de aquí Bueno, puse varias puertas aquí, luego las quité Al final lo dejé así Encontramos un bioma de Iceplane Spikes Con el señor Dieter Y bueno, vamos a dejarnos esto Y lo encontramos en... Fácilmente, yo diría que es muy fácil Y vamos a por Clay, pero encontramos eso Que me ayudó mucho porque Este bloque está muy bien en el Towncraft Yo quisiera que lo añadieran en Minecraft, anilla Pero tiene un problema y es que derrite el hielo Derrite mucho el hielo, entonces claro, el hielo se vuelve inútil Y necesitábamos obligatoriamente esto Y el hielo compacto Aquí pusimos una puerta porque aquí sí que hace falta Pero aquí no hace falta Eso sí, los ítems hacen cosas raras Vamos a ver si... Vamos a poner algo que no me interese Y la grande roca Quiero que vean cómo hace Aquí se puse sistema, ¿cierto? Creo que no han puesto nada aquí, ¿cierto? No Entonces cogemos la coal y vamos aquí A ver si lo alcanzamos a apreciar Quiero que vean cómo los ítems A veces llegan a cruzar allí Pero luego volverán O sea, se devuelven Míralos, míralos Se devuelven O sea que está bien No tuve que hacer canales que bajen O sea, esto no lo dejé más bajo ni nada de eso Sino que lo dejé a la misma altura Porque no afecta en realidad Luego está esta agua Que puso puertas aquí Para que no se vaya hacia el camino aquí Sino que siga derecho Y bueno, ya al final aquí Va a haber un elevador De un arcanelevitator En esta zona Aquí falta caballero de hielo Pero bueno, ya lo añadiré Es de que habrá un arcanelevitator Que subirá los ítems Y ya veremos hasta dónde lo sube Bueno, aquí tenemos este hielo ¡Uy! ¡Coño! Durán mucho estas espadas Estas espadas Me sorprende Porque esta ya tiene Tiene 1500 usos Y la estaba usando O sea 1300 usos subiré Entonces vamos Entonces subirán hasta aquí Donde habrá una corriente Que pues por debajo habrá una puerta Que evitará que se vaya hacia abajo Y luego Los ítems caerán aquí Y empezarán a dar vueltas Por aquí Como verán en el hierro Voy a ir rapidísimo Y bueno, aquí Van a ver Hoppers Que antes de que entren A esta corriente Aquí va a haber Pasteles O ender chairs A mirar de qué pongo Que harán que los ítems Vayan a la mitad De esto O sea, vayan entre el hielo Y el hopper Para que vayan tan rápido Como van en el hielo Pero para que puedan entrar También al hopper Si esto irá rápido Y no irá lento Porque si pongo solo hoppers Pues van a quedar ahí Lechados Luego ¿Qué más? 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 Bueno, entonces luego estará El El separador de ítems Que es este Que Lo ideal es que Este junto Por lo tanto He usado este sistema Que Este salubía Reston Spire En una granja de agujas Pero no sé de quién sea Creo que lo hizo JL Por primera vez Pondré en la descripción El video En la granja de brujas O no lo vi Con el minuto exacto Cuando empiezo a explicarlo Y Se puede juntar La idea es mezclar Esto A ver si puedo subir Bueno Cuando tiene ítems Como en este caso Pongo bolas de nieve Para que No tenga que poner Muchos ítems aquí Si no pusiera bolas de nieve Tendría que poner 18 ítems aquí La idea es que Estén renombradas Pero bueno Creo que no las voy a renombrar Porque la 1-7 Son caras de renombrar Entonces las dejaré Dejaré como en este Que está sin renombrar Y ya Y la idea es que Este Punto Este comparador Carga este bloque Que está aquí Que carga esta línea De rest Que Con ese bloque Que acabo de quitar Este Blanca Evito que se mezclen Las corrientes De los dos Y bueno La señal baja aquí No carga este bloque Porque no puede hacer eso A la rest Ya que está apuntándose aquí Este tampoco carga este bloque Porque sigue apuntándose allí O sea hacia allá Y luego Carga este bloque Que carga este repeater Que apaga esta antorcha Y deja pasar los ítems Bueno acabo de sufrir Un crash Del horror Pero bueno Me dio oportunidad A traer ítems Para probar esto Y me caí Y bueno La idea es que Sí Que aquí entrarían Las patatas Que voy a poner algunas Como verán Baja el pistón Y carga esto Aquí pongo una antorcha Para esto Creo que se puede usar Bloques de rest Pero no los usé Porque no sabía Ah no Creo que no No se pueden usar Porque si pongo Un bloque de rest Pasan aquí Cargaría esta rest Entonces es mejor Usar un bloque sólido Y ponerle una antorcha Debajo Así que esto Bueno aquí Están pasando los ítems Como verán Cuando llegue a 6 Para Y se están acumulando Aquí Vale Ahí están los ítems Y Espera a ver Subo otra vez Aquí van las zanahorias Que va igual O sea Apaga la antorcha Este ya no Hace ruido Pero bueno Sigue siendo lo mismo Que va a llegar A este cofre de aquí Vale Entonces funciona así Bueno No tiene ningún problema De desborde Porque como tiene ítems aquí Pues no hay problema Si se desborde Si Es obligatorio Usar esto Porque si O sea Tengo que ponerlo Si o si Porque si no lo hago Pues se podría llenar De zanahorias O sea Si pongo zanahorias 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 Pues se podría llenar De zanahorias Y empezaría a fallar Entonces es mejor Poner zanahorias Solo aquí Y luego poner Snowballs O También sirven En el pearls Pociones no Pero Cualquier cosa Que se destaque En 16 Si Entonces ya está Este sistema Y bueno ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué separarlo aquí? Bueno ¿Por qué estoy haciendo esto? La idea es que La almacenes A esta altura Donde está este cofre O sea Aquí habría más cofres Hacia allí Y hacia allí Aquí en medio no habría nada No sé ¿Qué va aquí? Ya lo estaré pensando Porque podría poner Que el camino continuara Y se viera Como va subiendo No sé Y poner una pared a los lados Tendría que pensarlo Sí Porque no No está decidido Todo Además que Acá voy a poner O sea Este no va a ser el único Separador de zanahorias Va a haber varios Porque Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6 ítems O sea que Ese no Ese no es el único Que vamos a usar ¿Sí? Vale Entonces Lo último Y más importante Aquí es que Bueno Si esto se llega a desbordar Pues lo que va a pasar Es que En este hopper de aquí El que está arriba Va a haber un stack En este caso de zanahorias Y aquí un stack de potatos Y el item Que vaya pasando Pues no va a entrar al hopper Y ya Y si encuentra otro Que si está vacío Pues entra ese Vale Todo esto pasa por aquí Encima de este Y luego está este sistema De aquí Que pasa por aquí Perdón Estoy distraído Estoy distraído Bueno este hopper Creo que lo voy a quitar De aquí No estoy seguro Bueno este hopper Y este horno Que puse aquí Pues se puede cambiar De sitio Aquí por ejemplo Ahora que lo estoy pensando Aquí debería haber un horno Acá Lo voy a poner Ah mira aquí Ahí hay un horno Acá también va a ir un horno Y van a ir hornos aquí En donde pueda Poner hornos Para evitar lag Los pondré Como en este caso Aquí también debería poner uno Ya miraré si lo pongo O que pongo ahí Entonces Por este lado Vendrán otros ítems O sea Va a haber un separador Probablemente al final De las líneas Yo diría que Quizás aquí En esta línea Acá Y por allí Y ese solo va a recibir semillas Y las semillas van a entrar Por Por una cadena de hoppers Que podría ser esta de aquí O sea Podría entrar Por aquí Clang 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 O podría entrar Por otro sitio O sea Aún no está decidido Tengo que pensarlo Y lo que haré Es que Las semillas En este caso Van a estar acá En este lado Van a entrar A este horno Alquímico Luego A la lembic Y se van a convertir En erva Primero se van a almacenar Aquí Espero Si no Mantendremos Esto cerrado Se van a almacenar En este bloque Que es un bloque Que no puedo craftear Yo O sea En mi Tamanicon no aparece Porque yo no tengo la página Pero sí aparece En el Tamanicon De Dieter Y creo que también En el de Luis Este bloque Tiene la capacidad De almacenar 250 de BIS Bueno De Esencia Y Eso será muy útil Para este almacen ¿No? Almacenar 250 En este caso De erva Va a ir erva Aquí 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 Entonces va a ser erva 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 En este lado En este lado Voy a almacenar Precantatio Entonces Este lembic Le voy a poner Una etiqueta A cada uno Por seguridad Y en Ese huequito De aquí En esta cosita Que está aquí Que para que lo veamos Mejor quitemos esto Lo ponemos Aquí Acá se le puede poner Una etiqueta En este Con los papeles Que se hacen Con papel Y slimeballs Creo que es Luego se mezcla Con la esencia En un file Feel Espero que se las muestro Rápido Para que lo puedan ver Aquí Están Aquí 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 Creo que están aquí Con este papel Y esto Pues le pondré Aquí herba Y así me aseguro Que solo entre Herba Que solo se genere Herba Aunque bueno Esto estaba Va a estar hecho Para que no entre Nada más Pero Acá es fácil Porque lo único Que quiero que entre Sean semillas Y pues lo único Que va a entrar Semillas Y entonces Solo necesitaré Una lembic Y no tengo Que poner tubos Hacia los lados Además de que no podré Porque acá al lado Va a haber otro lembic Y pues no podré Poner tubos En este lado Va a ser diferente Porque si quiero Sacar precantatio Tenemos que recordar Que esto Tiene Herba Y precantatio Si Por lo tanto Se me ocurren Dos ideas Y es una Mandar la herba Al basurero Con los Los tarros de oxígena Estos los goyaks O Mejor aún Hacer que esa herba Suba por el techo Y entre al sistema Y alimente Los cultivos Para que vayan Súper rápido Entonces es más probable Eso es lo más probable Que haya No sé si los tubos Tendrán un límite De alcance Si lo tienen Pues lo que haré Será poner Esto Los bloques De estos O Mínimo tarros Lo más probable Es que ponga bloques De esos Y van a ser Como un relay Para que Lleven la herba A todos los sitios Sí Creo que eso es todo Yo diría O sea no hay más Lo que me falta Hacer es todo esto Que el único problema Que tengo Para hacer esto Es hierro Y eso es lo último Que quería comentar En este clip Y es que En Towncraft Es muy fácil Conseguir hierro O sea No solo es ir a minar Sino que Con este pico Que Haciendo clip secundario Con él Que ahora mismo No se ve porque Yo me lo acato Bueno aquí vemos Algo que brilla Vamos a bajar A buscarlo Uy Bueno era eso Ese reloj que Me encontró A ver si podemos subir Clop 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 Bueno aquí tenía Un camino para bajar Vamos a bajar mucho Bueno Esto Nos muestra Ores Aquí no nos muestra nada Ok ya vi uno Aquí Aquí vemos uno Este es el carbón Si Esto se reconoce De una Que hay carbón Aunque veo que Aquí hay otra cosa Yo creo que son Si no me equivoco Son cristales Son cristales Ok Había picado Antes de De decirlo A ver Mira aquí Esto también Como sabía Que eran cristales Bueno Los cristales Siempre tienen La misma proporción Y es Son Así Como dos bloques También vienen Así Entre Así Entre cuatro Entonces Los puedo reconocer De lejos El carbón Sé que es Porque Es mucho Siempre O sea Está muy acumulado Aunque ya veo Otra cosa Nada es carbón Luego está El ámbar Y el Y el Esto que es Aquí ahorita Cinnabar El mercurio Que viene en un solo bloque Como este que está aquí Es probable que sea Ámbar o Cinnabar Cinnabar Aquí está Bueno Bueno el pico Me da Lativa Cinnabar Cluster Que ustedes ya saben Para qué es Para duplicar El Cinnabar Aquí Este podría ser hierro Porque es una acumulación Pequeña Mira Es hierro Si he dicho Entonces ya sé que Lo que estoy Que lo que aparece Por el pico Es hierro Y por lo tanto Encontrar hierro Para mí es fácil Solo es Ver una aglomeración Pero que no sea Muy pequeña Como el ámbar Luego el Cinnabar De uno Ni una muy grande Como el carbón Y listo Así sé que Estoy encontrando hierro Mira ya veo Cuatro O dos Mira aquí está Mira es hierro Dicho y hecho Entonces así Es muy fácil Encontrar hierro Y bueno El hierro es para los hoppers Para todo eso Porque Bueno en media hora Me saqué como Cuatro o cinco stacks Así que En towncraft Mirar es súper fácil Es súper chata A esta altura A la que estoy Que es Once Esa misma acumulación De hierro También puede ser De diamantes En towncraft Los diamantes No son muy útiles Me parece más útil El oro Pero bueno Por cualquier cosa Siempre vale la pena Tenerlos Si le dan a las cosas Salen cosas Tare di ta Ti ta Tara ta Tata 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 Señores Señores Y señoras Terminado Bueno ya Está esto Como salta Como salta Bueno Estaba un poco Enfén Y si pues Saltar así Y correr Va Es emocionante Y bueno Este es el almacén Ya está Finished Y No queda tan mal Como verán Es tocho Tocho Lo siguiente Y bueno Como aquí no hay nada No hay casi nada Porque En la almacén principal Está al otro lado Aquí Bueno Aquí están Las primeras partes De WIP Y todo eso Y Y en la zona Donde debería haber ¿Cómo se llama? NERWAR Hay NERWAR Porque toda la NERWAR Se ha ido aquí abajo Aquí está Bueno Realmente no es que haya puesto Mucha NERWAR Así que vamos a A ver si tengo Un Fortuna 3 Para sacar Mucha NERWAR Que quiero ver Esto en acción A ver NERWAR NERWAR Digo Fortuna 3 Fortuna 3 Aquí Que los Fortuna 3 Si rompen Bloques Instaminables No No pierden Eficiencia O sea No pierden No pierden Vamos a bajar más esto A ver si Mejor Con Vamos a poner Fancy Fancy A ver Tatatatatata Que aquí En Towncraft Bueno Por lo menos En la 1.7 El El Aumentarse Mi map No tiene mucho Efecto En el tema De FPS O sea Verán que me va mal Me da como OJETE A ver Voy a bajar esto A Fancy A ver si me va mejor Uy Uy Que me carasho Uy Va a subirme esto Porque quizás En la 1.8 O sea En la 1.7 Tenga más sentido Subírselo Mucha gente En la 1.8 Me dice que Pues no me suba Los frames Porque No ayuda O sea Digo que no me los baje O sea Que no me los baje A 30 Porque Me disminuye El rendimiento Y Eso no es verdad O sea En la 1.8 O por lo menos Me doy cuenta Que Me los pongo A 30 Y Siguen a 30 Después de empezar A grabar O sea Que en la 1.8 Bajarse los FPS Aquí No afecta El rendimiento Yo creo que en la 1.7 Si O sea En la 1.7 Me está yendo mejor A aumentarme Aunque no sé Si será por el crash Que acabé De tener Espero que no Vamos a poner Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner un poco Nomás Y vamos a ponerlo aquí Bueno Quizás haya puesto Ya un clip Donde Uy Se no va Ahí se fue Ya lo Ya lo perdemos Bueno Que va Esto aquí La network Se pasa Pero bueno Vuelve Y ya va Hacia allí Luego Ahí está La arcana Levitator Que Tuve que poner Dos aquí Porque si no No funcionaba Y luego A ver si podemos subir Bueno Ese efecto visual Es por esto Está buggeado El arcana Levitator Como verán Me sube A pesar de No estar De haber un bloque De cristal aquí Me sube Y bueno Como verán La network Pasa directamente A este hopper A ver si llega más Esta entra directamente Aquí Así que No va A este cofre Donde debería ir Sino que va Primero aquí O sea que esto De estar lleno Esto ya Se estará llenando Pasando por aquí Pasando por acá Bueno básicamente Quiero que vayas Primero al sistema Secundario Que todos los Todos los cofres De abajo Son el sistema secundario Y los de arriba Pues son ya El almacén Dicho y hecho Aquí no sé Si poner una pared O qué Es que me gusta Como se ve Hacia los lados Así que Yo creo que quedaría así Y bueno Para acceder a los cofres No he puesto ni escaleras Ni nada Porque Tenemos herramientas Que nos permiten Subir sin Sin necesidad de escaleras O sea Solo saltar Bueno acá es un poco Complicado No sé qué hacer Bueno cuando esté esto Por ejemplo Así Se subiría rapidísimo Ya es más fácil Aún Y bueno Decir esto Porque aquí hay dos Alambics Y allí hay uno Bueno Las semillas Solo generan herba Y por lo tanto Pues yo solo tuve Que poner herba aquí O sea A ver si lo podemos ver Fácilmente Vamos a A coger bloques Bueno sí Me va mucho mejor Se me subo los FPS Pero les digo Eso solo funciona En la 1.7 En la 1.8 Afecta diferente A ver Bajemos un poco más Vamos a menos esto Va a quitar este Por seguridad Y voy a quitar este Para que vean esto Bueno esta etiqueta Que es esta etiqueta De aquí Esta de aquí Bueno esta etiqueta La junté con Con esto Con un Fial of Essentia De herba Y le puse así Herba No es necesario Porque la semilla Solo produce herba Pero bueno Por Subí un poco Tiquismiquis Y le puse así Lo malo es que El cofre va a quedar Al revés Y ya lo arreglaré Bueno lo mismo Lo hice aquí Vamos a mostrarles Clac 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 Actemos este Aquí puse Precantatio Y aquí Puse herba La cosa es que La idea es que Cuando se cocine La nerwar Que Este cofre de aquí abajo Va a llegar la nerwar Como a todos los que están A esta altura Bueno a esta altura Pues aquí son los de almacén Pues va a llegar Se va a convertir en dos cosas Precantatio Que se va a ir almacenando Aquí abajo Y en herba Y la herba Pues lo que voy a hacer Directamente Es subirla Por aquí arriba Y mandarla Al sistema De De Que De A estas lámparas Que estas lámparas Necesitan herba Pues para Hacer crecer más rápido Los cultivos Y todas esas cosas Y bueno Ya este bloque Pues almacenar 250 Precantatio Las jeringuillas Estas que puse Que bueno Si no saben Cómo hacerlas Pues se va Aquí Hierno Esquimia Es estas Esencia tubo Y una lever Dan esencia valve Esencia valve Las uso para Que si esto digamos Está lleno de Precantatio Pues yo venga Ponga mi tarro Abra la jeringuilla Y se llene Y luego ya lo cierro Y me llevo mi tarro Y plan O sea Todo sencillo Todo correcto Estos tarros de herba No es que los haya generado Yo ya Los tenía en un cofre Y pues para vaciar Se coja un poco Pues los puse aquí Algo que puede pasar Si no me equivoco Es que O no estoy seguro De que pasa Pero esperemos que no Es que la herba Directamente Si yo abra esta jeringuilla Se suba Al 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 cubilete este No sé Puede pasar Porque así son de horrible Los Los tubos estos Por eso es la parte Que menos me gusta Del towncraft Son muy bonitos Y todos Pero son una mierda Y otra cosa rara Que pasó Es que estas cositas Se juntaron O sea Esto Hacia este lado Verán que no hay Ningún tubo Y hacia este lado Hay como un tubo Entre las dos Una cosa muy rara Me imagino que Lo que hará es que La herba Se distribuya Entre todos los Alemics Algo que estará Muy bien Porque Si no Solo este Alemics Se llenaría al principio Luego este Luego este Luego este Bueno Seguirían el orden En el que están Bueno en realidad Empezarían por aquí Porque el sistema Entra por aquí Y bueno ¿Qué falta? Solo falta una cosa Para que todo esto Es automático Y son golems Que es la otra cosa Que no me gusta Del towncraft O sea Está muy bien Y lo entiendo Pero a mí las cosas Tan automáticas No me gustan Pero bueno Lo diseñé así Porque obviamente Van a necesitar golems Y los golems Bueno lo que van a hacer Es recoger esto Meterlo en el Cofre O a ir al sistema Y plan Y bueno También van a A volver a plantar Y bueno Todas esas cosas Y bueno Lo que haré Será que Bueno aquí no va a haber Este bloque de ambas Sino que habrá un bloque Que se llama A ver si lo encuentro rápido Esto no lo haré en este episodio Porque si no Se me alargará mucho Bueno lo que pasa Es que este bloque Que cuesta todo esto Que está barato realmente Se puede activar Con una señal de reston Y que pasa Cuando está activado Una señal de reston Si un golem Necesita cruzar Por ese bloque Obligatoriamente Para llegar a otro lado Y ese bloque Está activado con reston Pues no lo deja caminar Por lo tanto El golem se quedará En una cabañita Que le haré aquí O sea Una cabaña como esta Así Clan, 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 clan Clan, clan Así como una casita de golem Bien guapa El golem va a estar No aquí No hay en el fondo Sino acá En este bloque De grass Y vendrá a golpear Bueno A golpear A romper todo esto Y bueno Ya saben Pero Hay otra cosa Muy importante Y es que el golem Tiene un rango De cuatro bloques O cinco bloques O sea que se lo va a romper La mitad de esto Problema Pues sí En parte Porque ves Hay más cultivos Y los va a ignorar Pero Realmente no afecto Y si veo que Es muy feo Pues lo que haré Es dejarlos Como ya están Y en vez de que Haya uno Por En una cabaña aquí Voy a poner uno aquí En este ámbar Otro aquí En este ámbar Otro aquí Y en este ámbar Bueno así Y así podrán romper Todos los cultivos Así está asegurado El sitio Para que lo rompa Todos Incluso creo que Podría romper No, no, no Podría romper allí Yo creo que lo más probable Es que quede así Porque es que si Estaría muy bien Poder apagarlo Para que no genere más Pero realmente El almacén es muy tocho Como para que Esto ahí tiene Y además de eso Tiene un sistema Que pues Realmente no se va A romper Si se llena Porque bueno Si puedo subir Porque esto Porque cuando esto Llegue a 64 No va a pasar nada O sea No va a bajarse Todo Si se llena El hopper De aquí abajo No va a pasar Nada realmente O sea Va a quedar Ahí bien Si esto llega a 64 Esta antorcha Va a estar apagada Y hasta que no pasen Todos los ítems De aquí Que pues Me imagino que esto Va a estar lleno Pues no va A despejarse Lo que si va a pasar Es que esto Se va a llenar Hasta digamos El punto En que quede Un stack Un stack Un stack Un stack Y aquí llegue A quedarse Algo así como 54 O 56 Ítems En ese caso Pues Se va a ir revisando Esto En el caso De que vacimos esto Pero yo lo digo Realmente O sea No creo que nos interese Mucho El producto Que hay aquí Ya que No es algo que Realmente esto es para Organizar Los ítems No para Almacenar muchos ítems O sea que No se da igual Lo más importante De todo esto Es el almacén De precantatio Que va a ir aquí Y el de herba Que va a ir aquí Y bueno Vamos a ir a probar Vamos a ver Si tengo aquí Carbon Para despedir El episodio Quería hacer más cosas Pero No quiero que sea Muy largo Realmente Además es que Quiero grabar Otras cosillas Sorpresas que tengo Preparadas Una nueva serie Así que Los que ven esto Pues sabrán Que estoy preparando Una nueva serie Que todo el mundo Me había pedido Muchísimo Pues No como serie Sino más bien Como tutoriales Pero va a ser lo mezclado Tutoriales y serie Y bueno La idea es que aquí Se vaya generando El precantatio Y aquí el herba A ver si va Herba, herba, herba El precantatio Realmente no sé Cómo va esto Bueno Aquí se va llenando Primero este Porque Esto está cerrado Y no lo voy a dejar pasar Pero quiero saber Una cosilla Ah Una cosa importante Esto es lo que No se puede romper Cuando ya tiene Esencia por dentro O sea Ya es O sea Lo puedes romper No se vuelve rompible Pero si lo haces Te va a explotar en la cara Creo No estoy muy seguro Porque no No he podido leer la página Porque no la tengo Ya la tendré algún día Pero Te llena esto de Flu Flu O algo así Según me dijo Dieter Así que es Si hay que usarlo O sea Si por alguna razón Hay que quitarlo Pues quitar la tubería Vaciarlo con otro cofre Si este cofre No absorbe este Pues lo que hay que poner Es un cofre Con etiqueta Como la que le puse A los Alembics Y ya Con eso estaría Creo Bueno aquí creo que veo Un error No sé si Uy Le quité la etiqueta A este coño Bueno Esto es fácil de arreglar A ver si encuentro Las fias Les enseño Cómo lo hice Que es muy sencillo O sea Hacer esto Hacer esto Luego subir Aquí Uy A ver Uy Listo Voy a buscar el que no tiene Que es este Esto Mira acá está la erva Que está subiendo a los tubos Y está yendo al sistema este Que lo más probable Es que aquí En este bloque De esto Ponga un Bueno Un bloque de esto Un bloque de Piedra moscosa Y aquí también Ponga un Tarro de estos De estos de 256 Para que haga el fufre En el caso de que no alcance A llegar hasta allá al fondo Que es probable que pase Y si no llega hasta ahí Incluso con uno Pues pongo otro allí También valdría un tarro Pero bueno De momento podría ir poniendo Tarros ¿Cierto? Y por qué no mandar La erva de aquí Arriba Bueno Porque la idea Es que se almacene No que se vaya gastando Entonces prefiero Que se vaya almacenando Ya que aquí Es un sobrante Porque aquí no necesito Erva Acá lo que necesito Es precantatio Pues que se vaya Principalmente La de aquí Al sistema Puede pasar Que se llene Para eso Pues pondré Boy Yards O sea Tarros de estos Algo que me gusta Del Towncraft Es que les puedo mostrar Los ítems Sin tener que irlos A buscar yo Este Ya que con ese Pues se va Quemando El sobrante Y listo Vamos a ver Si hay problemas Pero igualmente Con estos De la mix Por separado No debería haber problema Porque este Solo este va a tener Precantatio Y solo este va a tener Erva Y bueno Yo creo que ya esto Voy a parar ya Porque si no me va a estresar Y bueno Por último Voy a probar estos golems Porque creo que sirven Este es de Harberts Este es de Harberts O sea Cosecha Y este es de Harberts No sé si es el mismo Que cultiva Uy 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 No amigo Mi varita Mi varita Ven Ven No sé cómo Desactivarlos Coño Aquí no hay nada Para desactivarlos Coño Bueno Estos bloques Se quitan con la varita Porque el que los pone Es el único Que los puede quitar Water Este es Gather Este es gather Bueno vamos a ponerlos Como debería ser Entonces Como siempre No es más No es menos Y A ver Cuánto tú Este que es Aquí iría otro Si Flack Este que es A ver Si Claro Y este es Harberts Harberts Lo pondré aquí Lo que va aquí Y hasta luego Uy Máble un bloque Porque si no no va a funcionar Ahora sí Hasta luego Hasta luego Yo no esperaba Que hicieras Yo no esperaba que hicieras Lo que hicieras